Crear empleado. Versión 6.7. Para crear un nuevo empleado, podemos presionar el botón nuevo, que se encuentra en la barra lateral. O presionar botón derecho sobre la zona de filtrado. Y seleccionar nuevo. Dentro del formulario de empleado, debemos ingresar el contacto correspondiente al empleado a través de la búsqueda de contactos. Una vez seleccionado el contacto perteneciente a la empresa de sistema, presionamos Seleccionar. Para volver al formulario de empleados. El campo Estado. Nos permite indicar si el empleado se encuentra activo o inactivo. El campo Fecha de alta. Nos permite indicar la fecha de ingreso del empleado a través del calendario. El campo Contrato de trabajo. Nos permite indicar el tipo de contrato que posee el empleado a través de la lista correspondiente. Podremos indicar también la fecha de contrato de trabajo. Y la fecha de baja. A través de los calendarios correspondientes. También podremos indicar los horarios de entrada. Y de salida. Del empleado a través de los campos horarios correspondientes. El campo Documentación. Nos permite detallar el documento presentado por el empleado. Y la fecha correspondiente al mismo. Como por ejemplo, cédula de identidad con su vencimiento. El campo Certificado de aportes. Nos permite indicar el certificado presentado por el empleado. Y la fecha del mismo a través del campo correspondiente. Sobre la derecha de la ventana. Podremos indicar los datos de RT. Fecha de la misma. Seguro de vida con su fecha. Obra social. Fecha de obra social. Y número de obra social. A través de los campos correspondientes. También se podrá indicar si el empleado lleva un contrato de confidencialidad. Y si se le asignan horas extra. Habilitando los casilleros correspondientes. Una vez ingresados los datos necesarios, presionamos Aceptar. Para dar de alta el nuevo registro. Para dar de alta el nuevo registro. Pulsar de la alienación. Principalmente COVID-19. No se le asignan hace un mois. Concofar. Dije asignan horas. Pero la T. A fearso es Bellachia. Es un milo. Las vacaciones.